Buenas tardes a todos, best wishes and regards from teacher in clan. I hope that you are all right. Y también espero que sepan disfrutar esta recta de final de ciclo. Nos quedan aproximadamente tres clases, así que vamos a aprovechar. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema el cual se puede determinar como el famoso IVA-A. ¿Qué significa esto? Pues es una expresión que nosotros ocupamos para indicar una acción que fue, digamos, cortada por otra acción o evento. Ya sea voluntario, involuntario, causa de fuerza mayor o demás. ¿A qué me refiero? Muy clásico, ¿no? Que a lo mejor sabemos que tenemos que ponernos en contacto con una persona, pero por la razón que sea no lo hacemos. Tal vez por mera flojera, tal vez porque siempre ocurre algo que no nos permite hacerlo o demás. El chiste es el siguiente. Cuando la persona nos llama, ajá, así como diciendo, ¿qué pasó, no que me ibas a llamar? Y nosotros le decimos algo así, es que justo iba a llamarte. ¿Sí? ¿Correcto? Ubicamos esto, ya que es precisamente el ambiente que nos fomenta el uso del IVA-A. ¿Cómo logramos esto en el inglés? Ah, pues muy sencillo. Primero tenemos que determinar el pronombre sujeto que va a expresar y lo vamos a complementar con el verbo TO BE en pasado. Recordemos que el verbo TO BE en pasado para primera y tercera persona es WAS y para segunda persona es WHERE. Una vez determinado y dominado esto, pasamos a indicar la acción que se iba a realizar, sea la que sea. En este caso, como estamos analizando, uno diría, I was going to call you. Again. I was going to call you. Es decir, yo iba a llamarte. Algo que ya no se menciona, pero se comprende, pues es efectivamente que ya no lo hice. Por la razón que sea, y nuevamente, si fuera necesario, o lo creemos apropiado, expresamos dicha razón. Se me ocurre. I was going to call you, but I was sleeping. Again. I was going to call you, but I was sleeping. Es decir, yo iba a llamarte, pero estaba durmiendo. Ajá. ¿Quedó claro? Obviamente, este evento que no nos permitió hacer la acción es totalmente variable. Y ya será cuestión de nosotros si decimos lo que es o nos inventamos algo. Ajá. Otro ejemplo. Vamos a suponer. Tenemos un caballito y que nuestra intención era montar a caballo. Ajá. Podemos decir algo así. I was going to ride a horse. I was going to ride a horse. Yo iba a montar un caballo. Pero a la mera hora, ¿por qué no lo monté? El caballo se echó a correr. Me dio miedo. Ajá. Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Vamos a suponer. Vamos a suponer que quiero un elefante de mascota. Quiero comprar un elefante de mascota. Entonces, puedo decir algo así. I was going to buy an elephant. But it was very expensive. Es decir, yo iba a comprar un elefante. Pero estaba demasiado caro. ¿Sí? Se dan cuenta justamente cómo tanto los motivos que no nos permiten realizar la acción, como las acciones que no realizamos, son muy variables. Entonces, ya sería cuestión de cada uno expresar el por qué no lo pudo realizar. Pero recuerden que no se limita solamente a primera persona. Es decir, yo. Podemos hacerlo en tercera persona. Por ejemplo, he was going to play. Él iba a jugar. Y bueno, lo dicho. Ya según la circunstancia, determinamos, indicamos por qué no jugó o qué onda. Y de igual manera, podemos expresarnos en segunda persona. We were going to have a party. Again. We were going to have a party. Nosotros íbamos a tener una fiesta. Ajá. Y ya nuevamente, el complemento y tal vez otras especificaciones, como el tiempo, el lugar y demás, pues ya será cuestión de si por gusto, deseo, necesidad u obligación las mencionamos. Si no, pues efectivamente, bastaría con indicar lo que se pretendía hacer. Ajá. Y ya lo dicho. Si quieren dar lujo de detalle de por qué no lo hicieron, pues ya es cuestión de ustedes. Espero que todo esto haya quedado claro. Les mando el resumen para que vean cómo se genera la estructura. Y cualquier duda o comentario, me lo hacen saber.